¡Exagera! Amigas, 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 por 10 pesos ¿Quién cree que ganaría en una pelea? ¿Superman o Goku? ¿Quién es Goku? ¿Cómo que no vas a hacer un video de Saúl? No me hiciste Dragon Ball Z Amigo, ¿por 10 pesos podrías sintonizar Hexa 95.5? No trae radio. ¿No trae radio? ¿Cómo cree? Amigo, no, ni más. ¿Qué hora es? La 1. ¿1 y 10? Ahí están tus 10 pesos. Hola, amigo, por 10 pesos ¿En qué película estoy pensando? ¿La de Batman? Ah, esa no era. ¿Tienes papas veganas? No. ¿Por qué no? No, no, es vegana porque es un vegetal Que absorbe aceite. ¿Cómo absorbe aceite? Pues no es vegana. Ah, pues no es vegana ¿Ya vieron, amigos? Te ganaste sus 10 pesos Por tu explicación, amigo. Muchas gracias Por 10 pesos, por 10 pesos Dime una celebridad que odies Ni en el conde. ¿Quién? Una bárbara. Amigas, por 10 pesos ¿Una celebridad que les caiga mal? Ala, Elon Musk. ¿Y yo? Elon Musk te cae mal. Aquí están tus 10 pesos. Felicidades Amigo, por 10 pesos, ¿cómo se llamaba Mi ex? Ok, perfecto Amigos, por 10 pesos, ¿cómo creen que se llamaba mi ex? Claudia Vamos, se llamaba Claudia Amiga, rapidísimo Por 10 pesos, ¿te tomarías una foto conmigo? No. ¿No? Ah, qué mala onda 95.5 Ahí está, perfectísimo Se ganó 10 pesos, mi amigo Muchas felicidades Ni huya, ni huya, ni huya Tenemos una pregunta muy rápida ¿A qué equipo le voy? El de nosotros Ya te escuché decir que no vengas, así que vine Por 10 pesos, ¿qué tiene él en las manos? ¿Una libreta? Sí, sí Amiguita, por 10 pesos, ¿cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth, te acabas de ganar 10 pesos Feliz Día del Niño ¿Cuál es la capital de Chihuahua? ¿Tú? No, tampoco Es Chihuahua, amigas Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué fue? Sí se puede, sí se puede Venga, venga Uy, joven, ya no sé Ganó los 10 pesos, joven Venga, para la otra Mira, ¿de qué color son sus ojos? ¿Café? Verde No les muerde Por 10 pesos, ¿hacia dónde está Plaza de Armas? A ti, amigo Perfectísimo ¿Cuál es la capital de Ucrania? No lo sé ¿Por 10 pesos? ¿Por 10 pesos? Oye, es mi salario, no te burles ¿Cómo te llamas? Por 10 pesos Es 10 Hector Ya, te ganaste tus 10 pesos Felicidades ¿Cuál es tu película favorita? La de Encanto Ahí te van tus 10 pesos ¿Sale? Feliz Día del Niño ¡Exagerado! Muy bien Ahí les van sus 10 pesos Amigos, pues se acabó esta dinámica Ahora el reto, la verdad Exagerado fue hacerlo Bajo esta luz del sol Pero, amigos Si una lección nos deja este video Es que hay que sacar a nuestro niño interior No hay que traer siempre esa cara larga Y si les gustó Aprovecho para decirlos Y lo volveremos a hacer Porque nos gustó ver Sonreír a la gente Nosotros somos los exagerados Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!